El taller de creación de audiovisual me pareció una gran oportunidad para adquirir nuevos conocimientos que me ayudan a complementar mi carrera. Aprendí que puedo crear nuevas cosas en base del punto de vista que tenga. Aprendí a editar videos, a hacer cortes, a sobreponer videos, a usar la pantalla verde y a ser creativa. Me parece una gran oportunidad para todos los estudiantes porque así nos permite ampliar nuestros conocimientos y no cerrarnos solo en un área. Lo que hemos aprendido en el taller es acerca de poder editar videos. No solamente eso, sino aprender desde qué foco, desde qué enfoque poder filmar los videos. Que la universidad esté brindando este tipo de apoyo a todos los estudiantes y no solamente estudiantes, sino profesionales que pudieron salir de esta universidad es algo muy provechoso. En realidad ha sido un curso muy productivo para todos nosotros. Agradezco que la Universidad Domingo Sabio haga este tipo de talleres porque nos permite ampliar nuestros conocimientos y no solo centrarnos en un área. Agradecer a la universidad de que nos brinda estas herramientas para poder seguir creciendo, no solamente como estudiantes, sino como profesionales. Agradecer a la universidad de que nos ayudara con los estudiantes profesionales.